Ves ahora todo está en su puesto Hay comida y un buen champán Hay lujos que nos podemos dar Es que podemos pagar una cuenta De un lujoso restaurante Que nos abran la puerta De un Mercedes blanco espectacular De una vida llena de comodidad Y aunque un día no lo tenga todo Junto a ti seré muy rica Haré un bar de cartulina Pintaré ventanas con la vista en la vacía Hombres de arte y lloraré Con las tuberías Desarmaré mi cielo Para hacerte tu oficina Haré cortinas con el tul Del vestido que escogí Para jurar fidelidad Ante Dios y ante ti Ves que tengo carteras de colores Es que tú es ya de qué querís Pero aún así te siento preocupado Los negocios no van como deseabas Te expresión a cada día Por eso quise escribirte Pensé que esto te haría sentir mejor Es cierto que nada tiene algún valor Es cierto que nada tiene algún valor Algún día no lo tenga todo Junto a ti seré muy rica Haré un bar de cartulina Pintaré ventanas con la vista en la vacía Hombres de arte y lloraré Con las tuberías Con las tuberías Desarmaré mi cielo Para hacerte tu oficina Haré cortinas con el tul Del vestido que escogí Para jurar fidelidad Ante Dios y ante ti Hombres de arte y lloraré 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 Solo tú, fue que un día yo juré a tenerse ante ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.